Cuando hablamos de una persona diabética ya diagnosticada, su ritmo de vida, diríamos, es normal, no hay ningún problema, pero usted sabe que tiene que tener, número uno, bastante orientación sobre su enfermedad, porque hay, diríamos, complicaciones que usted puede retardar o que no aparezcan, como, por ejemplo, una hipoglicemia que le baje el azúcar de repente, porque recuerde que el diabético está usando medicamentos para el control del azúcar en sangre. Entonces, hay los que toman medicamentos, pastillas, y la controlan con esto, y otros que usan insulina tal cual, o sea, que tienen que inyectarse una dosis de insulina probablemente dos o tres veces al día con la comida, sobre todo que si se la puso 30 minutos, no más, debe ingerir alimentos, porque si no, la azúcar en sangre puede ir en picado. Entonces, es importante controlar, diríamos, manejar sus niveles de glicemia en la sangre. ¿Cómo lo hacen? Pues teniendo sus comidas. Entonces, no debe saltarse comidas, debe tener meriendas también. Es importante, porque uno de los síntomas es, a veces, comienzan con un ligero mareo, dolor de cabeza, pueden tener temblores, le va dando una sintomatología que se van dando cuenta que el azúcar le está bajando. Otros pueden hasta perder el conocimiento y caer en shock. Entonces, a menos que usted no lo sepa, o alguna persona cerca de ellos, no se da cuenta que probablemente lo que ha tenido una baja de azúcar, por lo que se ha desmayado, producto de que es diabético. Entonces, eso es importantísimo, manejar las complicaciones, sobre todo de la hipoglicemia, en el diabético. Debe obligatoriamente instruirse, leer sobre esta enfermedad, debe orientarse, porque su médico perfectamente le puede dar las pautas, pero recuerde que usted como paciente es el que va a llevar el ritmo de vida. Tampoco es irse, diríamos, y decir, bueno, como yo tomo medicamento, no importa, yo como azúcar, no pasa nada. No, 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 eso todo tiene que ser de la mano del médico, porque el insulino dependiente probablemente puede hacer estos... Este punto que usted es muy importante, porque muchos de los pacientes diabéticos, lamentablemente, utilizan el medicamento para poder darse sus gustos, y no saben el daño que le hacen especialmente al riñón, que recibe ese medicamento constante en mayor cantidad para poder hacer el equilibrio entre el dulce que se come y la condición. Entonces, es importante, número uno también, además de yo le digo instruirse, porque el diabético tiene un estilo de vida, no te digo diferente, no quiero encasillarlo a algo diferente, pero sí debe ser bajo su condición. Es diferente. Bajo su condición. Entonces, igual, porque sí pueden tomar sus tragos, pueden hacer una vida normal cuando están medicados, pero siempre y cuando tienen su control de azúcar en nivel. Una cosa también importantísima del diabético es que tiene que medirse su azúcar. Entonces, hoy en día hay los dispositivos que muchas personas, si usted, por ejemplo, una madre de escasos recursos y sus hijos quieren hacerle un regalo, pues un glucómetro no está nada mal que les regalen. No es que sea costosísimo, pero en vez de una olla de presión, pues le regalen un juego de vajilla o lo que sea, pues un glucómetro es importante para medirle su azúcar diario. Esos son detalles que tiene que tener el diabético. Para poder controlar. Si le amanece todos los días, en los niveles normales, pues usted va bien. Pero hay personas que se descontrolan, entonces tienen ese ritmo de vida diferente. No es igual, como le digo, del que usa insulina, que usa medicamentos en cuanto a su dieta, pero la moderación también es muy importante en el diabético. Recuerde que aunque usted se sienta bien, la diabetes va haciendo un daño interno a nivel de muchos vasos sanguíneos, a nivel de órganos vitales. Entonces es importante tener todo bajo control y tener ese estilo de vida saludable con respecto a la diabetes para poder evitar complicaciones. Gracias. 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 Gracias.